Pues me da gusto que esté siendo innovador, señor presidente, en el tema de los cuidados, en relación con la pandemia, porque no hacer nada es una irresponsabilidad y hacer lo que usted está haciendo en el tribunal me parece muy responsable. Creo que usted irá tocando las medidas en relación con el COVID, de conformidad se vayan dando las experiencias, pero a mí me da gusto que el presidente de un tribunal se haya dado la tarea de implementar muchas medidas que inclusive no hemos escuchado en otras partes, lo cual es muy bueno. Y como dice la presidenta de la comisión, la diputada Patricia Terrasas, pues le entró la innovación y había que seguirla entrando y había que seguirla compartiendo, señor presidente. Cosas que parecieran increíbles, como la del elevador, de poner círculos, de no voltear, de todas esas cosas. Se ha dicho que si todos guardáramos la zona de distancia y usáramos el cubrebocas en ocho semanas, pudiéramos controlar. Bueno, primero yo reconocerle pues estas medidas que son muy buenas, que nos sirven para usarlas a nosotros en su momento y su responsabilidad, señor presidente. Qué bueno. Por otra decirle, entre todos los juicios en línea, híbridos y por la vía tradicional, ¿cuántos juicios está teniendo el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en el país al mes, al año? Bueno, ¿y cómo va el porcentaje de resoluciones? Si usted considera que esta tendencia de juicios es una tendencia, cualquiera que sea el número, normal o es un poquito a la alza en relación con los juicios que son, pues a veces inconformidades con las decisiones administrativas de cualesquiera de los niveles del gobierno. Bueno, esa sería mi pregunta técnica y agradecerle su respuesta. Muchas gracias, señor diputado Teresco. Me da mucho gusto saludarlo. Hace algunos años nos conocimos con usted, estaba en el Senado de la República. Sí, me da mucho gusto saludarlo. Primero, pues le agradezco los comentarios y a lo mejor ya no comenté, pero estos lineamientos y este protocolo están publicados en la página del tribunal desde hace tres semanas, donde está el detalle de ellos. Y si me permite, con mucho gusto, se los podría enviar para que vean que lo que estoy diciendo está escrito. Con mucho gusto los mandaría. Si ustedes me dijeron a dónde, se los reenviamos con mucho gusto, pero están publicados en la página hace tres semanas. Y hemos, hemos fondeado, hemos pedido a todo el personal del tribunal que se vaya empapando en ellos, se vaya leyendo para un mejor manejo y haya mejores resultados. Este, y un dato que me faltó, no porque sea buen dato, pero sí es un dato que creo que vale la pena conocer. Este, bueno, dos datos. Uno que me faltó es que también hace ocho días ya aprobamos el reglamento interior del tribunal y en este reglamento nuevo, reglamento interior del tribunal, se prevé ya por primera vez, este, fundamentos legales para actuar con herramientas tecnológicas en juicios tradicionales. Ahí está el fundamento de la oficialidad de partes que comenté hace un rato. Está el fundamento para la firma electrónica en esta recepción de juicios tradicionales, etcétera. Eso creo que me faltó comentar, pero estamos en ese sentido. En el, la segunda pregunta que usted me hace muy interesante, como decía al principio, en lo que va de enero a, se ha comportado el tribunal, vamos a decir, en los últimos ocho o diez años, en términos estándares. Ha habido un comportamiento estándar. Este, obviamente este año va a ser un año típico, a partir de marzo es un año típico. Pero hasta marzo de este año, el comportamiento va a ser estándar. Más o menos se reciben al año ciento treinta, ciento cuarenta mil demandas, de las cuales el ochenta por ciento son de materia fiscal y el veinte por ciento son de otras autoridades administrativas. Pero sigue predominando en el tribunal el conocimiento de asuntos de resoluciones emitidas por el Fisco Federal, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene ese carácter. De estas ciento treinta, ciento cuarenta mil demandas al año, más o menos se resuelven ciento cincuenta, ciento sesenta mil. ¿Por qué es un número superior? ¿Por qué no cuadra? Porque obviamente las resoluciones no todas, no necesariamente todas son las que entraron ese año, sino se viene, se viene resolviendo de años de dos, uno, dos o tres años anteriores. Entonces, por eso nos da siempre un mayor número de resoluciones sobre ingresos de demandas. Ahorita, ahorita, al mes de, al mes, al diecisiete de marzo, tenemos un corte de que traíamos en el tribunal en trámite alrededor de ochenta y cinco mil demandas al diecisiete de, al diecisiete de marzo. Obviamente, he oído, he oído de distintos abogados y autoridades que el día que regresemos vamos a recibir, no exagero, miles de demandas nuevas. Pero, pero, pues, es un comportamiento típico este año. Este, de este asiento, de estas ciento cincuenta, ciento sesenta mil demandas que se resuelven al año, más o menos, a veces un cincuenta y cinco, a veces un cincuenta y cincuenta, a veces un sesenta y cinco, cuarenta y cinco, a veces a mayor favor del fisco federal, o a veces a favor de los particulares, pero más o menos el índice está arriba, mitad, mitad, ya ves arriba del fisco y en algún año. Ha sido revista, pero más o menos en ese, en ese nivel andamos. Decía yo hace un rato que de los asuntos que tenemos en cartera hoy en el tribunal, el monto de los cuantificables, porque no todos se pueden cuantificar, andamos en los quinientos veintiséis mil, quinientos treinta mil millones de pesos, que es como el dos punto siete aproximadamente el porcentaje del PIB, más o menos. Este, el año pasado, y hasta febrero de este año, de los sesenta, de los ciento cincuenta y tantos mil asuntos que se resolvieron, se definió ahí, unos a favor del Estado mexicano y otros a favor de los particulares, se resolvieron asuntos por un monto de seiscientos dieciséis mil millones de pesos, más o menos. No sé si eso contesta su pregunta o con mucho gusto, si quisiera que profundizar en algo, lo haría con mucho gusto, señor diputado. Sí, si me permite, señor presidenta, si no, interrumpo la intervención de algún otro diputado. Adelante, diputado Trejo, adelante. Señor presidente del tribunal, evidentemente pueden ser múltiples las razones, pero tienen estudiado en profundidad los magistrados de la sala superior o de las diferentes salas, las razones por las que hay muchísimos juicios en tema fiscal, porque ciertamente el tribunal tiene la vocación de la justicia fiscal. Habíamos dicho que mayoritariamente iba a ser administrativa cuando pensábamos en muchas de las reformas. Y segundo, si es, si esta adecuación que piensa hacer de, de, de la reforma requiere reforma de ley o sería un tema reglamentario. Y ahí quedaría mis preguntaciones, presidente. Muchas gracias, señor diputado Trejo. Este, como usted sabe, pues la competencia del tribunal es conocer de las resoluciones definitivas. El 90% de las resoluciones en materia fiscal son de créditos, son determinación de multas y créditos fiscales. El otro 10% hay de efecto de devolución o inclusive el juicio de lesividad derivado de consultas otorgadas por el propio SAT. Pero el grueso, el grueso es determinación de crédito fiscal, lo que se impugna en el tribunal. Un porcentaje también secundario es imposición de multas de carácter fiscal. A eso obedece, obedece fundamentalmente la imposición, la interposición de juicios en el tribunal en materia fiscal. No sé si, si contesté acertadamente. Sí, señor presidente. Claro que sí. Muchas gracias. Al contrario, señor diputado. Muchas gracias. Gracias.